...y una noche especial, por supuesto, para todos ustedes. Pero después, por ahora, vamos en busca de toda la música. Gracias. Una noche que va a ser historia a partir de este momento y ojalá que así sea para todos ustedes. Gracias por estar la gente de Río Tercero, de los Cóndores de Altagracia. A todos los trulaleros también de Pampayasta. Bueno, de todas partes que se han acercado para compartir toda la música. Gracias a la gente de Don Cativo, de Oliva, la banda de Los Piratas, así un abrazo grande. Gracias por estar. La gente de Embalse, la gente de Córdoba Capital, que también esta noche nos está acompañando. Chicas y muchachos, en la noche de un nuevo vocalista de Trulal, en la noche del debut, hemos elegido Río Tercero para compartir toda la música de esto que sigue siendo como siempre, por siempre y por ustedes. Seguimos haciendo Trulal. ¡Bienvenido! ¡Las palmas! ¡Y arriba! ¡Y arriba todo el mundo haciendo palmas! ¡Vamos todos! ¡Eh! 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 ¡Bienvenido! ¡Oh! 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 David, Iván, César! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Aguante Río Tercero! A ver, a ver, ¿cómo dice? Salte, 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 salte No puedo, no quiero, no sé ya vivir sin ti Me matan los recuerdos y me pregunto por qué tú no estás aquí Ay, regresa que me muero No puedo, no quiero, no sé ya vivir sin ti Me matan los recuerdos y me pregunto por qué tú no estás aquí Ay, regresa que me muero ¡Bueno, bueno! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Eli! Aguante todas las chicas, los amigos de Córdoba Y ahora, arriba la mano, arriba la mano ¡Viva la palma, la palma, la palma! Salte No puedo, no quiero, no sé ya vivir sin ti No puedo, no quiero, no sé ya vivir sin ti Me matan los recuerdos y me pregunto por qué tú no estás aquí ¡Ay, regresa que me muero! ¡Muy bien! ¡Faila más! ¡Siéndelo! ¡Muy bueno, bueno! ¡Eh! Palma, 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 palma ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y el grito de los trubraleros! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Como! No preguntes por qué, vuelvo a ti ¡Como! Nadie pudo ayudarme a olvidarte A ver, a ver, a ver, a ver ¡Como dice! ¡Quiero... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Espacio, muy despacio! ¡Fuerte Río, tercero! ¡Eso! ¡Y que me entregues todo el calor de tu cuerpo! ¡Y que nos calmes mis deseos! ¡Quiero gritar! ¡Te quiero! ¡Gritar! ¡Te quiero! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Río! ¡Ahí lo vas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las espejitas, la gente de Córdoba! ¡Los cóndares! ¡Uh! ¡Eh! ¡Lola! Si te tengo a ti, qué fácil se me hace soñar Tu cuerpo quiero recorrer Mil veces y una más ¡Fuerte, fuerte! Quiero ver caer tu ropa Y que te vuelvas loca ¡Despacio, muy despacio! Besar tu boca Besar tu boca Y que me entregues todo el calor de tu cuerpo Y que en un segundo ¡Vamos, mis deseos! Quiero gritar ¡Te quiero! Exclusivo y Cuatroceros Vivo ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Wow! ¡Eh! ¡Rrrrri! ¡Ahí la va! ¡Y ese! ¡Esa palma! ¡Vamos! Palma, palma ¡Sígue, sigue! ¡Con palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Con palma, palma! ¡Síguelo bailando, síguelo bailando, síguelo bailando, síguelo bailando! ¡Vete para bailar! ¡Vete para bailar! ¡Bueno, bueno! ¡A ver, a ver! Para bailar, tú tienes que mover, tú tienes que mover, tú tienes que mover Sigue el ritmo, te vas a enloquecer, te vas a enloquecer, te vas a enloquecer Solo quiero que baile, solo quiero que salte, solo quiero que baile, que baile, que baile sin parar Ponte de costado, mira para un lado, yo voy girando, girando, girando sin parar Mueve tu cintura, dale esa grosura, mueve tu cintura, cintura, cintura y otra vez Quiero verte bailando, quiero verte gozando, quiero verte saltando, gritando ¡Trulala, trulala! ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba, arriba, arriba la colo! A ese pejito, la gente de las varillas, Hernando, embalse Y ahora, Sunchales, Arroyito ¡Levante la mano, levante la mano, todo el mundo! Yo quiero, solo quiero que baile, solo quiero que salte, solo quiero que baile, que baile, que baile sin parar Ponte de costado, mira para un lado, y yo voy girando, girando, girando sin parar ¡Sí! ¡Vente esa grosura! ¡Sí! Mueve tu cintura, cintura, cintura y otra vez ¡Quiero verte bailando! ¡Sí! ¡Quiero verte gozando! ¡Sí! ¡Quiero verte saltando, gritando! ¡Trulala! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey puche! ¡Hey! ¡Quiero, qué! ¡Aguante! ¡Ojo, ojo! ¿Dónde están? ¿Dónde están los trulaneros? ¡Arriba! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Eh! 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 Una pregunta, una pregunta El grito bien fuerte De todos los trulaleros Buenas noches Muchas gracias, muchas gracias Bueno así hemos comenzado a vivir toda la música de trula En la noche de Río Tercero Muchas gracias por tanto cariño Gracias A toda la gente de Río Tercero Muchas gracias, gracias por esa manera espectacular Gracias Bueno, a la gente de Córdoba que se siente acercado También a la gente que ha llegado De distintos lugares Bueno, si tocaras en el cielo moriría por verte Un abrazo grande a toda la gente de Río Tercero De Embalse también Gracias por estar allá, aquella bandera espectacular Estés estaremos Donde estés estaremos Bueno, también está la gente Donde estés, vamos a estar juntos Muy linda la corbata, los felicito Bien hecho el moño Bueno, quiero dedicarle también Saludar a toda la gente de Villa María A los amigos de Alta Gracia También a la banda de Los Piratas Que han traído una bandera espectacular Bueno, a la gente de Villadela de Córdoba También gracias por estar La chica de Las Varillas Un abrazo grande Gracias por unir a todos Los amigos de La Hierba allá al fondo La chica de Las Perdices Un abrazo grande para toda la gente de Las Perdices La chica del Santuario También Gracias por estar a todos Los chicos de Barrio General Busto de Ruta 20 Gracias por unir a todos La gente de Patricio de Córdoba Gracias por venir A la chica de Hernando También de Tancacha Gracias por venir a todos Bueno, de a poquito Vamos a ir saludando A todas las truladeras Y a todos los truladeros Pero por ahora Sí Muy linda ¿Le gusta la corbata? Buena la corbata Muy linda la corbata Me encantó Aguente la corbata Vamos En busca de toda la música ¡Que siga la joda con Trula! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Hola! Dice Mírame a los ojos No me digas el porqué Yo no tengo miedo Sé que sobreviviré Si dices que te vas A mí me importa poco Mañana es otro día Y renaceré ¡Vamos! Salve, salve, salve No te debo nada Yo te amo por demás Esconderé la pena Frente a todos los demás Frente a todos los demás Pero no me supliques A recorrer mi vida Sin tenerte Es fácil para ti Si no sería ya ¡Mambo! ¡Arriba! Arriba 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 Sígueme Si dices que te vas, te pido que no vuelvas nunca más Porque yo cambiaré y sé que nunca cambiarás Si dices que te vas, estás hundiendo el mundo sobre mí Si dices que te vas, lo sé como de ti Ya acostumbraré a recorrer mi vida sin tenerte Es fácil para ti, si no serías ya Si dices que te vas Con la palma, la palma, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Arriba, arriba, arriba Para que baile A veces pienso que grito cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que muerdo Cuando me estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me lleva Algo que no va tan bien de negrar Es algo más, algo más de amar Inicio ¡Bien! 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 Arriba, arriba, arriba Bailando Para Juli Y ustedes Fuerte, fuerte Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Está tu beso cada noche Que tus manos me enamoren Que el dolor nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba, arriba Todo el mundo Todo el mundo Manos, manos arriba 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 ¡Arriba! ¡Y el grito! A ver acá, a ver acá, a ver acá. ¡Salte, salte, salte! ¡Salte, salte! Tan difícil se me hace olvidarte. Tan difícil se hace no extrañarte. Arrancarte de mis pensamientos. Pero no puedo, no puedo, no, no. Tan difícil se me hace olvidarte. Tan difícil se hace no extrañarte. Arrancarte de mis pensamientos. Pero no puedo, no puedo, sin tu amor. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, arriba, 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 arriba! ¡Embalse! ¡Vamos, la gente de Patecachi! ¡Las trillizas! ¡La gente de las varillas! ¡Las trillizas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Chirula! ¡No veo, no veo! ¡Cómo! Tan difícil se me hace olvidarte. Tan difícil se me hace olvidarte. Arrancarte de mis pensamientos. Pero no puedo, no puedo, no, no. Tan difícil se me hace olvidarte. Tan difícil se me hace olvidarte. Tan difícil se me hace olvidarte. Arrancarte de mis pensamientos. Pero no puedo, me muero, sin tu amor. ¡Ey! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Vamos, Meli! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Esto recién comienza. La joda recién comienza. Saludos enormes para toda la gente de Santuario. Así que gracias por estar. Están los chicos de Valls, la gente también de La Cruz. No me quiero olvidar, los amigos de La Cruz. El Pozo del Molle. Un abrazo grande a la negra del Pozo del Molle. Tanto tiempo. Gracias por venir también a la gente de Pozo del Molle. A las chicas que vinieron de Zacanta. ¿Puede ser Zacanta? De Calchín. Para la gente de Calchín también. Gracias por estar. A todos. Hola, Menea. A la gente de Zacanta de Calchín. Bueno, gente de Educativo. Toda la gente de Ruta 13. A Menea de Altagracia. Un besote grande también. Gracias por estar, Menea de Altagracia. A la gente de Río Segundo. Un abrazo grande también. Gracias por venir. Bueno, a los chicos de Cárcano también. Gracias por estar a todos. De a poquito. ¿De dónde eran ustedes? ¿Y qué dije recién? Para la chica de Calchín. ¿Qué están escuchando? ¿No escuchan? Bueno, para toda la gente de Calchín. Un abrazo grande. No, eso les pasa por chusmear. Estaban chusmeando, no escuchan. Bueno, para toda la gente de Calchín. Un abrazo grande. La banda de la Colo allá al fondo. También gracias por estar. De Pampayasta. De Hernando. También. Gracias por venir a toda la gente de Hernando. Bueno, seguimos con toda la música. Vamos por más, chicos. Sigrula. Haciendo más enganchados. El Torrechín comienza. La joda recién empieza. Hay mucho para compartir. A los chicos de Córdoba también. Gracias por estar. A la gente de Barrio San Martín. Un abrazo grande. Gracias por venir. Seguimos. Así. De esta manera. Sigrula. Escúchalo. Río. 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 Bueno, bueno, bueno. Ahora. Todo Río Tercero. Canta. Canta conmigo. Estas cumbias. A ver, a ver, a ver. Todos juntos, eh. Hey. Vamos. Por acá. Por allá. Vamos, eh. Me enamoré. Sí. Y lo vencé. Amarte tanto, 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 tanto. Nunca pensé que era así. Yo no me quiero enamorar. Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras. Te siento cuando tú te vas. Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz. Me gustaría caminar bajo la lluvia con vos. Pasar por un jardín de flores y regalarte rosas para vos. Y no hay receta en lugar para el amor. Hey. Claro que no. Claro que no. No. Me enamoré. Dicen. Oye. Amarte tanto, 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 tanto. Me enamoré. Y lo vencé. Amarte tanto, 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 tanto. Palma, 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 todos juntos, ahí va. ¡Amame! ¡Hey! ¡Ahí va! ¡Guarda el piano, guarda el piano! ¡No, no, no! ¡Cómo! A veces pienso que es mejor marchar y no volver a la pista atrás. Fueron momentos tan alípte que no quisiera mencionar. ¡Como! ¡Amame! ¡Déjame! ¡Pero no me torturé hasta el amanecer! ¡Hátame! ¡Líbrame! ¡Desta dulce condena de carne! ¡Yeah! ¡Arriba la mano, todo el mundo! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Uno! ¡Rigo! ¡Siéntelo, siéntelo, 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 siéntelo! ¡Qué gratis! ¡Para lo solo tú, la solo tú, Río Tercero! ¡Ay! Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, escúchame. Si piensas tú, gaviote en libertad, que pierdo el tiempo en estar. ¡Ah! 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 Cuartecero, es vivo, el cuartecero, es vivo, el cuartecero. ¡Ah! ¡Hátame! ¡Líbrame! ¡Lista dulce condena! ¡Clarame! ¡Yeah! ¡Líbrate! ¡Eh! 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 ¡Baile, baile, 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 baile! ¡Dispárame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Eso es todo! ¡Oh, eh, oh! Tú me disparas las balas ¡Oh, eh, oh! Que matan mi interior ¡Oh, eh, oh! Que me matan el alma ¡Oh, eh, oh! Lo tienes que vaciar Por eso lo pido de las epazánicas ¡Use, use! Solo mentiras me suficiará ¡Use, use! No tengas compuesto, no te pongas cerca ¡Use, use! Yo quiero quedarme con la soledad Sufriré Y tú reirás Pero aquí Nada va a cambiar ¡Oye, eh! Tú te enamorirás A ver ¿Dónde estés allá? ¡No, no, no, no! Dime, 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 dime ¿Cuál es el sentido sin tensar? Dime, 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 dime ¿Dónde me va tu maldad? Dime, 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 dime Y cuéntame notificaciones Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¡Dame mi mito y creo más sin luz! ¡Hey! ¡Buenos! ¡Eh! ¡Y ahora! Río III ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Palma, palma! Dime, 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 dime ¡Buenos! ¡Buenos! Dime, 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 dime ¡Saltando! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, seguimos con todas las cosas. ¡Bárbaro! ¿Cómo empezamos? ¡Oye, espectacular! Bueno, quiero saludar a la gente de Pampayasta, ¿no? Bueno, para los amigos de Pampayasta, un abrazo grande también. Gracias por estar a toda la gente de Pampayasta. Gracias por venir a todos. Bueno, la gente de Río Cuarto también. Hay amigos de Río Cuarto que se han acercado para compartir toda la música. Pampayasta, Río Cuarto también. Gracias por estar. Hernando, por supuesto. Arroyito. Bueno, para las chicas de Arroyito también han traído una bandera espectacular. Río Cuarto y Arroyito. Bueno. ¡Buenos Aires! Bueno, para mi amiga de Buenos Aires, una amiga que nos está visitando. De acá nos vamos a Buenos Aires nosotros. Si querés venir, te invitamos. De aquí nos vamos a Buenos Aires. Bueno, para la gente de Buenos Aires, un abrazo grande también. Gracias por estar. La chica de La Varillas, de Pozo El Moya y nuestras amigas de tantos años. Le queremos dedicar a la gente de Villa Allende, allá de Córdoba también. Gracias por estar a todos, por estar esta noche. Bueno, seguimos con toda la música en la primera parte. Vamos por más. Un saludo enorme para toda la gente también de Santuario. Bueno, chicos, le damos la bienvenida a nuestro nuevo compañero de tareas, nuevo vocalista de Trula, a César. Lo mejor, sí, la mayor de la suerte le damos a César Palavecino. Bueno, sí, bueno, César, es todo tuyo. El debut de César Palavecino para cantar en Trula. Mucha suerte. Y lo mejor de todo lo que hacemos Trula y, por supuesto, de todos los truneleros. Y para los amigos de FM Toro que tienen la primicia, en vivo, están transmitiendo los chicos de FM Toro. Así que, bueno, el debut de César Palavecino. Al filo. Bueno, hacemos ese. Para, bueno, para toda la gente de FM Toro, un abrazo grande. Gracias, por supuesto, están transmitiendo en vivo. Sí, sí, le vamos a hacer un poquito, vamos a esperar un poquito porque queremos que esté todo bien. Porque es el debut de César Palavecino. Está un poquito nervioso, pero un poquito, se está acostumbrado. Muchas gracias. Es un sentimiento, no puedo parar. Olé, olé, olé. No soy yo. Olé, olé, olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Soy. Soy la estuda. Es un sentimiento, no puedo parar. Vamos de la gente de Arbueso por allá, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, así comienza el debut de César Palavecino, para Trula. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! Al filo de la irrealidad, un lecho de fragilidad, ves en verdad, tan solo tú, creada solo para amar. Irresistible y diferente, tú vas más allá. Irresistible y diferente, tú vas más allá. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Music. ¡Adiós! 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 ¡Inie Miquel Сарato! ¡Adiós! 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 ¡Ahí nos ayudan a quedar! ¡Adiós! ¡Atomatu mouth! A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve me gusta caminar Vas abrazándome sin triste aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y yo soy aquí, que ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad que ve nuestras caras a humedad Y te recompañe a la ciudad de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, lo nuestro es como es Dos ojos de repente sonriéndole a la gente Y yo soy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad que ve nuestras caras a humedad Y te recompañe a la ciudad de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado que así la noche dura un poco más Tan enamorado que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado es entrar un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo, boca a boca despacio Aliento y suspiro, te amaré más Tan enamorado que así la noche dura un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno, bien César Bien recibido por todo el público trulalero Muchas gracias ¡A ver todos! ¡Olé, olé, olé! Todos, todos, todos ¡Olé, olé! ¡Tru, la, la! ¡A ver! Bueno ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Tru, la, la! ¡Oh, bien! Se nota que es trulalero ¿Viste? Se nota el trulalero ¿Viene? Se nota el trulalero Bueno ¡El aplauso fuerte para César! ¿Sí? Bueno Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Ya vamos a preparar Más temas para preparar César Por supuesto Bueno Bien, bienvenida Gracias por tanto cariño Gracias, Federico Muchas gracias Ya está, Federico Bueno Gracias por tanto cariño Vamos a hacer así De esta manera Algo nuevo Para el repertorio Algo nuevo para el repertorio Simplemente Para ir innovando Ustedes saben que trulalero Se va innovando constantemente Bueno Este es un temita Que hacemos nuevo Para el repertorio de Trula Y comienza así De esta manera Vamos, David Ahí va ¡Vamos! ¡Sí! De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón La melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto Y de pronto me empujes Y de pronto me empujes Voy a llorar Y se nos queda Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y se nos queda A poco tiempo Y si no pudiera hacerte Más en el amor Si no llego a curarte Nadie puede amarte Ni más que yo Sí La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo ¿Cómo fue que la costumbre? ¿Cómo fue que la costumbre? Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte Más en el amor Si no llego a curarte Nadie puede amarte Más que yo Nadie sabe en realidad Lo que se tiene Cuando se enfrenta el miedo De perderlo Para siempre Y si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte Más en el amor Si no llego a curarte Nadie puede amarte Más que yo Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Aguante Río Tercero Yo te sigo Yo te hago al fin ¡Ey! ¡Uh! Si tú no te imaginas Lo que siento por ti Tú no me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer En ella en mi vida Y podrí enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja Nuestro amor Como tú no es una chiste en vos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Y ya me siento mal Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde quiera que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¡Bumbo! ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Agua! ¡Síguelo! ¡Ay, no, más! ¡Ay, no, más! ¡Ay, no, más! Te iré a buscar No sabía Los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde quiera que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Extra 5, 4, 6! La palma, la palma, la palma Y ahora explota Río Tercero Para que lo baile, para que lo goce Lo salgo y bailando con este ritmo que aquí te pone Que lo bailen todos, que lo muevan todos Ya comienza el baile, el ritmo Esto ya suena Señor de amor legado, confesco ahora en tus manos En tu mirada que me atraviesa, y mi cuerpo ya se calienta Eres amor soñado, cuando veo tu dulce cara En tu sonrisa ya me refugio, como un labo muy agitado Quiero que mi futuro, sea como mi sombra Que siga mi paso condenado, para verte bailar y usar Arriba, arriba, arriba Mi corazón se juntará Si en tu cintura golpeas el compás Mi corazón se juntará Y las estrenas de un vino bailarán Mueve tu, mueve la cintura Con gracia moverás Hasta la luna Mueve tu, mueve la cintura Con gracia moverás Que sea grosura Vamos moviendo, vamos Vamos moviendo Vamos moviendo Rira Mueve, vuelve, vuelve Y arriba la mano Mi corazón Me juntará Si en tu cintura No hay cualquiera se juntará Mi corazón resultará y las estrellas contigo bailarán Yo sé que han venido, yo sé que han venido, yo sé que están acá Pero los queremos escuchar a todos los trunaleros ¡Bien! ¡Bien! A despertar Río Tercero, ¡vamos! Todo el mundo haciendo palmas y el que no hace palmas no es trunalero, ¡vamos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Oh yeah! ¡Eh, eh, 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 eh Y las palmas todo el mundo, ¡vámonos hinchas de River, ¡vamos! ¡Vamos, River! ¡Uh! ¡Los hinchas de Boca! ¡Eh! ¡Los hinchas de Instituto! ¡Sin la gloria! ¡Para! ¡Somos dos los de Instituto nomás! ¿Cómo hacemos? ¡Hincha de la gloria! ¡Vámonos hinchas de Belgrano, ¡vamos! ¡Esta noche somos más! ¡Bueno, gracias! ¡Vámonos hinchas de Talleres, ¡vamos! ¡Y ahora todos juntos! ¡Vámonos hinchas de Trula, ¡vamos! Y Río Tercero, ¡vamos levantando la mano todo el mundo! ¡A ver, loco, todo el mundo levantando la mano bien arriba! ¡Y ahora vamos haciendo todo! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Y arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Oye, Trula! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice! Y yo, cuando te conocí, ya te empecé a bailar Todas las alegrías que con vos pasé Te llevo aquí mi sangre, te tatúen mi piel Ya son muchos lugares que con vos bailé Y sabes, te sigo a todos lados pa' volver Y a ver, los años han pasado y ahí estás de pie Sos parte de mi vida y por eso ¡Y lo canta Río Torquí dice! ¡De corazón soy truladero! ¡De corazón soy truladero! ¡De corazón soy truladero! ¡De corazón hasta los güey! ¡Alguien! Baile, baile, baile Bueno, 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 gente Más de Río del Cieno, vamos a los picos flojos ¿Cómo dice? Yo, cuando te conocía Te empecé a gerar Todas las alegrías que con vos Pasé, te llevo a quien mi sangre Te tatúan, mi piel Ya son muchos lugares que con vos Baile Y sabes Te sigo a todos lados Pa' volver y a ver Los años han pasado y ahí estás De pie Y lo cantamos todos Y dice De corazón soy tu ladero De corazón soy tu ladero De corazón soy tu ladero De corazón ¡Canta los jueces! Y dice ¡Fueza, fueza, fueza, fueza! ¡Fueza, fueza! Y ahora Vamos levantando La remera Todo el mundo Todo el mundo Con el trapo en la mano Y levantamos la mano Levantamos la mano Y eso dice De corazón Soy tu ladero De corazón Soy tu ladero Exclusivo Esto sigue 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 sigue. Las manos arriba la manos arriba. Y donde están los hinchas de Trula Cuando yo te tengo cerca Me pongo nervioso Me transpiro todo Se me clava el bocho Y me flota el bobo Quisiera yo decirte todo Lo que llevo dentro Y llevarte conmigo Para que tú sepas Que eres mi tesoro Y ya no puedo alejarme Si estás tan metida En mi cabeza ¡Salté! Por vos, por vos, por vos Yo doy la vida por vos Por vos, por vos Yo me concielo por vos Me entrego todo por vos Por vos, por vos, por vos Yo doy la vida por vos Por vos, por vos Me tiro el viso por vos Me juego todo por vos ¡Eso! ¡Ey! ¡No! 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 Yo quiero dejar de dar vueltas No tengo vergüenza Hoy voy a animarme Tengo que acercarme Tengo que besarte Y ya no puedo alejarme Y ya no puedo alejarme Si estás tan metida En mi cabeza ¡¿Cómo dice?! Por vos, por vos, por vos Yo doy la vida por vos Por vos Por vos Yo me concedo por vos Me entrego todo por vos Por vos, por vos, por vos Yo doy la vida por vos Por vos Me tiro el viso por vos Me juego todo por vos Eso bueno ¡Para patrallasta! ¡Para patrallastro! Pero bueno Algo ha sido palma Palma, 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 palma Exclusivo el 4-0 Y ahora se preparan Y gritan los hinchas de River ¡Vamos! ¡Los hinchas de Boca! ¡Dice! Por vos, por vos, por vos Yo doy la vida por vos, por vos, por vos Yo me juro el cielo por vos Me entrego todo por vos Por vos, por vos, por vos Yo doy la vida por vos, por vos, por vos Me tiro el piso por vos Me juego todo por vos ¡Eso! ¡Ahí le vas, ahí le vas! ¡Bueno, bueno! ¡Oye, ve! ¡Sí! ¡Ya grito de las mujeres! Muchas gracias Bueno, así hemos comenzado la segunda de este encuentro El saludo enorme para toda la gente Por supuesto, Río Tercero, la gente de Barrio San Martín Una más solana de las chicas del centro también ¡Vamos todos! ¿Cómo? Todos, todos, todos ¡Vamos con huevo, loco! ¡Vamos! ¿Cómo dicen? ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Gracias, eh! Ahora sí seguimos con toda la joda Vamos por más para toda la gente De Villaner, un abrazo grande ¡Gracias por la tarde! Seguimos y hacemos ¡Sectas! ¡Ahí va! ¡Gracias por la tarde! ¡Gracias por la tarde! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Hoy te entregas y te vas! ¡Vamos! 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 Yo respiro esta angustia que no se detiene ¡Sí, sí, sí! Como estingo este fuego que quiebra mi voz No consigo arrancarme esta espina del pecho Al acecho vivo yo Creo que me acecho... ¿Cómo dice? ¡Peligro de estar feliz! ¡Peligro de perder mal entre tus brazos! Y hacerle daño a quien vive junto a ti ¡Peligro de estar feliz! ¡Peligro de perder mal entre tus brazos! ¡Y hacerle daño a quien vive junto a ti! ¡Vamos, ¡Vamos, Jaimón! ¡Vamos, Lucas! ¡Sí! Qué difícil vivir al esperar en tu cuerpo Y qué inmenso se siente si te tengo a ti Pero callas después del amor y no entiendo ¿Por qué vienes así a mí? Porque insistes, eh, y lo canarrión es y dice De estar feliz, peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño a quien vive junto a ti ¿Cómo dice? Peligro de enamorarme de ti, peligro de estar feliz Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño a quien vive junto a ti Vamos levantando la mano a la gente de Río Tercero La gente de Balsa, el más fuerte La gente de Villascazui A ver, la gente de Villamaría Bueno, y si me ayudan a cantarlo ¡Esto dice! Enamorarme de ti, peligro de estar feliz Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño a quien vive junto a ti ¿Cómo dice? Peligro de enamorarme de ti, peligro de estar feliz Exclusivo el cuartetero es vivo Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño a quien vive junto a ti Y vamos levantando la mano Vamos todos Las manos arriba 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 Palma, palma, palma Palma, palma ¿Y dónde están los trulaleros, loco? Oye, oye Palma, palma ¡Sí! Yo no sé qué estar Mi novia que se me escamba No dice ni una palabra Y me deja solo en casa Y vuelvo a la balanza Llega toda la esperanza Se siente un poco mareada Pero me cansé Una noche fui a buscarla Me di cuenta de mi hermana Era todo una salada Porque nunca la encontré Estaba con sus amigas En ese parte de la esquina Toma atención a esa gría Y por esta vez Y Río Tercero levanta la mano A ver dice Mando la mano arriba El guillera baila conmigo ¡Eh! Mando la mano arriba La guillera baila conmigo ¡Eh! Mando la mano arriba El guillera baila conmigo ¡Eh! Mando la mano arriba La guillera baila conmigo Quiero bailar Quiero bailar Pero también quiero amar Quiero bailar Quiero bailar Pero también quiero amar ¡Bueno, bueno! ¡Oye, oye! ¡Ay! No más, bueno, bueno Con la gente de Alas Y la gente de Maza Río Tercero Vamos al mudo ¡Oye, oye! Baile, baile, baile ¡Eh! ¡Vámonos, Ceci! ¿Qué tú dices? Y pero esta vez Y vamos todos Levantando la mano Vamos a ver dice Levantando la mano arriba El guillera baila conmigo ¡Eh! Levantando la mano arriba La guillera baila conmigo ¡Eh! Levantando la mano arriba El guillera baila conmigo ¡Eh! Levantando la mano arriba La guillera baila conmigo Exclusivo El Cuarteteros Vivo ¡Oye! Y dice... Dice que no me gusta estudiar Quieren que me ponga a trabajar No entienden que yo soy diferente Y que llevo una vida para nada normal Cuarteto es lo que quiero escuchar No importa si me quieren criticar Tengo lo vicio de la joda ¡Y vamos todos saltando! Y no me manden a estudiar No me manden a trabajar Quiero saltar toda la noche Controlarme y voy a bailar ¡Vamos, vamos, vamos! Y no me manden a estudiar No me manden a trabajar Quiero saltar toda la noche Controlarme y voy a bailar ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá, já! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dice! Dice que no me gusta estudiar Quieren que me ponga a trabajar No entienden que yo soy diferente Y que llevo una vida para nada normal Cuarteto es lo que quiero escuchar No importa si me quieren criticar Tengo lo vicio de la joda Y se anima a saltar Y se anima a saltar Y un tercero se anima y dice Y no me manden a estudiar No me manden a trabajar Quiero saltar toda la noche Controlarme y voy a bailar Y no me manden a estudiar No me manden a trabajar Quiero saltar toda la noche Controlarme y voy a bailar ¡Eso! ¡Oh, yeah! Y ahora Quiero Quiero Bueno, bueno Y eso me gusta Eso me gusta Y vamos levantando la mano a todo el mundo A ver todo el mundo con la mano Quiero saltar toda la noche Quiero saltar toda la noche Controlarme y voy a bailar Vamos que seguimos con toda la joda Para una amiga de Buenos Aires Para la gente de Buenos Aires también Gracias por estar Para el mudo truladero Gracias por existir Gracias por acompañarnos La gente de Villa María también Gracias a la gente de Villa María La gente Hola, hola Hola, me aquí Hola, me aquí Bueno, para toda la gente De Villa María también De Río Segundo Un abrazo grande A todos los amigos del FM Toro Que están transmitiendo en vivo Gracias por estar Juli ¿Todo bien, Juli? Le vamos a dedicar lo que viene ahora Bueno, la gente de Embalse De Villa Unión La gente de Hernando De Pampayasta también Gracias por estar De Patricio de Córdoba Un abrazo grande Gracias por venir Para toda la gente Para toda la gente que vino Por supuesto De los distintos barrios De Río Tercero Un abrazo grande En el santuario Gracias Las varillas Para toda la gente De las varillas Un abrazo grande Seguimos de joda Seguimos con Trula Vamos que sigue la joda Chicos Para la gente Los cóndores ¡Vamos! 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 Recuerdo cada momento Que juntos pasamos bien ¡Vamos! ¡Levantando la mano! Te duele tanto Hacengar que te fuiste Llorando Te pienso Te busco Te llamo Y sé que no ¡Vamos! ¡Vamos! Y sé que no estás Te fuiste Cuando más te amaba Por esa maldita enfermedad Y ahora llevándote flores, mirando tu fotógrafo y siento tus ruidos Susurrando, diciéndote amo y sé que no está ¿Cómo dice? ¿Cómo? Y quiero tenerte entre mis brazos y no dejarte nunca más Y así, si tú no duermes junto a mí Le pido a Dios me dé la muerte para estar siempre junto a ti Muy bien Y vuelve Y lo cántale a usted, ¿cómo dice? Y lo cántale a usted, si tú no duermes junto a mí Quiero tenerte entre mis brazos y no dejarte nunca más Y así, si tú no duermes junto a mí Le pido a Dios me dé la muerte para estar siempre junto a ti Por favor, vuelve Mi amigo, no vaya a dormir la siesta Todo el mundo está besando De estar en el tipo en orquesta Todo el mundo está gozando De estar en el tipo en orquesta Las chicas ya están bailando Parándolando, parándolando con cola La chica va a dar para bailo Tomando, vení, vení, vení Es algo difícil Le hago desea bailar Los saben ustedes Los saben ¿Quién nos dice? La colita parula Toma la tomo No está jugando el sal La colita parula Toma la tomo Saltando Quiero que los huesos sirven Quiero que los huesos doce Quiero que los huesos Salte, 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 salte Quiero que los huesos sirven Quiero que los huesos doce Quiero que los huesos Salte, 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 salte ¡Oye! ¡Oye! Levantando y haciendo palma Levantando y haciendo palma Levantando y haciendo palma Palma, 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 palma La colita parula Toma la tomo Toma la tomo Toma la tomo ¡Saltando! ¡Saltando! Gracias por venir a la gente que ha llegado de Villa Unión. Un abrazo grande. Gracias por estar. Los chicos de la Ruta 20, el Pirata. Gracias por estar la gente de Córdoba, por supuesto, que se ha acercado para compartir toda la música de Trubla. La gente de Don Cativo allá también. Gracias por estar. La gente de Oliva, Oliva. Bueno, la gente de Villa María. Toda la Ruta 9 que también está con nosotros. Un abrazo grande. Gracias por estar. Viene ahí para toda la gente de Don Cativo de mi vida. Grupito nuevo ya formado. Don Cativo de mi vida. Viene ahí. Bueno, para la banda de los Piratas que han traído una bandera espectacular. Muchas gracias. La gente de Mance para Jesse, para Ratono, para Lynn. También. Gracias por estar. Está Moncho, Pompeya. Están los chicos del peaje también. Un abrazo grande. Gracias por estar. Están todos los impresentables, como siempre. Gracias por venir. Ahí voy, amigo. Ahí voy para allá, amigo. Ex amigo mío ahora. Ex amigo mío. Bueno, seguimos con todos los amigos de la hierba. La negra y el negro allá. Un abrazo grande. Gracias por estar. Para la chica del centro es. Bueno, ahí para la chica del centro. Bueno, vamos con toda la música, Villa María. Seguimos haciendo más trula. Vamos, chicos. Sí, seguimos. ¿Quién es? Si me amaras. Si me amaras, ¿se llama esto? Si me amaras, viene César. Bueno, vamos, César. ¡Arriba! Si me amaras, vamos, que sigue la cola. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Si me amaras Y si me amaras te daría vida esta vida mía Si me amaras tu comprenderías lo que siento yo Si me amaras nunca existiría esta despedida Que me nubla la razón Y ahora entiendo que no me amas ¡Eso! ¡Arriba! ¡Win! 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 ¡Arriba! ¡Eh! Si me amaras sin lugar a dudas te daría el alma Y abriría sin temor mis alas por volar a tu cielo Si me amaras pensaría solo que alcance mis sueños Si me amaras Si me amaras Si me amaras Y si me amaras te daría vida esa vida mía Si me amaras tu comprenderías lo que siento yo Si me amaras nunca existiría esta despedida Que me nubla la razón Que me nubla la razón Y ahora entiendo que no me amas Y ahora entiendo que no me amas Y ahora entiendo que no me amas ¡Eso! ¡Oye! ¡Si me amaras! ¡Ya en pause! ¡Eeeey! ¡Eh! ¡Si! ¡Si! ¡Arriba! 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 ¡Moviendo! ¡Moviendo! ¡ może... ¡Eso! ¡Ese! ¡Sie- Linea! weakest. ¡Eeeen! Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ausenten mis tristezas, que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma, para que lo triste se manche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti Deja mis sueños estén en tu pecho, para que hoy te cuente cuán grande es mi dolor Déjame sojarte con este bloqueador, que me tira al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás Deja que mis sueños se afermen en tu pecho, para que te cuente cuán grande es mi dolor Deja que mis manos te lo disten, que las noches me hacen llorar Deja que los ojos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás Deja que mis sueños se afermen en tu pecho, para que mis manos se llene de mi dolor Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás Que no volverás ¡Eso madre! ¡Arriba! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca digas! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Chicos seguidos! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a seguir con toda la música... ¡Sí! ¡Bien César, bien! ¡Bueno! ¡Además! ¡Además! ¡Hay que decirle un poquito de nervio también! ¿No? ¡Bueno, un poquito de nervio! ¡Pero bien César, bien! ¡Bien! 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 Bueno, vamos a pedirle también... Hay que aprovechar... Vamos a pedirle algo a Capela, si es posible... ¿Sí? Ahí voy, voy, voy... Escucha... A ver un temita, Capela... Estás muy nervioso... Recién largás... Hay que darle tiempo al locón este... Hay que darle tiempo... Un aplauso para César, che... Pero tiene ganas de cantar... Ya se va a acostumbrar... ¿Sabés qué quiero que haga? Un poquito... Un pedacito... De La Luna Sin Ti... ¿Puede ser? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen ustedes? ¿La Luna Sin Ti lo conocen? A ver, un poquito... Un poquito... Un poquito... De tanto querer y querernos... De tanto querer y querernos... Tus gestos quedaron en mí... Hallando mi propia identidad... Tu modo de ser y sentir... La Luna no tiene consuelo... Exclusivo al Cuarteteros Vivo... No quieres salir a tu encuentro... Desde el día... Desde el día en que te perdí... Quisiera escuchar... Que me quieres... Mirarme en tus ojos... Y en tu corazón... Quisiera escuchar... Que me extrañas... Así como extraño... Tu amor... Tu amor... Muchas gracias... Muy bien... Bueno... Bárbaro... Bárbaro... Viste Luis... Le falta un poquito... Le falta un poquito de adaptación... Nada más... Hay que esperarlo... Hay que esperar un poquito... Un poquito nada más... Es el primer baile... Es el primer baile... Aparte... Tiene mucho nervio... Y ensayo dos veces nomás... Ensayo dos veces... Dos días nomás... Dos días... Bien, bien... Bueno... Pará... Un poquito... Ahí vamos... Seguirlo a voltear con la Luna... Bueno... Vamos... A seguir con toda la música... ¿Qué se lo hace? Dale... Dale, dale... Lo hacemos ahora... Dale... Bueno... Estamos listos... Avisame... Dale... Avisame... Bueno... Vamos a seguir con toda la joda... Bárbaro César... Seguimos con toda la música... Y arriba todo el mundo... Y ahora vamos levantando las palmas, loco... Vamos levantando las palmas, loco... Palma... 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 Eso... Bueno... Sigue... Oye... Samba... Y ahora... Los trulaleros... Los trulaleros... Los trulaleros... ¡Salté, salé, salé, salé! ¡Salté, salé, salé! ¡Fuera, bueno! Ay, no más Oye Yo no aguanto más Por pensar en vos Me pongo loco y me emborracho Me tomo ton Y quiero cantar Y quiero bailar Para olvidarme de vos Para olvidarme de vos ¿Qué voy a hacer si me enamoré? Eso no me importa porque ahora lo olvidaré Y voy a salir Con otras mujeres Para olvidarme de vos Para olvidarme de vos ¡Y vamos conmigo! ¡Saltamos conmigo! ¡Ea, ea, ea, ea! Voy a olvidarme de vos Voy a olvidarme de vos ¡Ea, ea, ea, ea! Voy a olvidarme de vos Voy a olvidarme de vos ¡Uy, yeah! Oye, la gente derechito Ahí, no más Ahí lo voy, Leo Ahí, no más, la gente olía Parecía que lo digo flojo ¡Ay, no más, sí! Yo no aguanto más Por que salemos Me pongo loco y me emborracho Me pongo ton Y quiero cantar ¡Cantar! Y quiero bailar ¡Bailar! Para olvidarme de vos Para olvidarme de vos ¡Ea, ea, 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 ea! Voy a olvidarme de vos Voy a olvidarme de vos ¡Ea, ea, 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 ea! Voy a olvidarme de vos Voy a olvidarme de vos ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Voy a olvidarme de vos! Exclusivo al Cuarteteros Vivo Voy a olvidarme de vos Vamos a las palmas Para, para, para Para, para, para Para un poquito, para, para Para, para, para Para, para Me parece que acá no pasa ni bosta Así que acá, vamos Vamos a poner las cosas como son, loco Para que acomode la atril Acomode la letra Yo tengo ganas de salir de acá Y comerme un asadazo Tome un fernet gigante Hacemos la previa Tengo ganas de tomar un fernet, comer un asado Tengo muchas ganas, no sé si ¿Quieren usted o no? ¿Quiere que comerme un asado? Que toma un pal de fernet A ver, ¿quién quiere tomar un fernet, loco? Levante la mano, ¿quién quiere tomar un fernet? Comerme un asado A ver, ¿le gusta la idea, loco? ¿Le gusta la idea? Hay un tema que dice algo así Que comemos un asado Que toma un fernet Me gusta, a mí tiene mucha onda Pero me tiene... Ahí va, vamos a ir con palma Palma, palma, palma Tomando Tomando un fernetazo Eso Bueno Y dice Hagamos un asado Tome un fernet Hagamos un asado Tome un fernet Hagamos un asado Tome un fernet ¿Cuándo? Hagamos un asado Tomando un fernet 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 Hagamos un asado Hagamos una vaca Juntemos la plata Compremos unos chinchulines Peguemos una dama Juan, hagamos un asado Tomando un fernet Hagamos un asado Tomando un fernet Sacamos el filado Con DJ Molleja Calmonos en falta Achamos la mesa, compramos una pizza, compramos un mondongo, compramos un buchero y entonces ¿qué hacemos? Hagamos un asado, tomen un pernil, hagamos un asado, tomen un pernil, baile, baile, baile Hagamos como a oliva, bueno, 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 baile, baile, baile Todo de la casa de carnes, como me lanzamos Bailando, bailando Hacemos un asado, tomen un pernil, hagamos un asado, tomemos pernil Hagamos un asado, tomemos pernil, hagamos un asado, tomemos pernil Hagamos un asado, tomen un pernil Hagamos el hielo, enfriamos la jarra. Con un batafuego Que no se haga el vivo Que ponga gatito A mí no me importa Nada que sea vegetariano Hagamos un asado Todo lo fermé Hagamos un asado Todo lo fermé Al lado del fuego Hagamos un asado ¡Que ponga el asado! ¡Bueno, bueno! ¡Hagamos un asado! ¡Un asadazo! ¡Bueno, bueno! ¡Baile, baile, baile! ¡Haga! ¡Churipa, choripa! ¡Churipa y asón! ¡Vámonos, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Bono! ¡Exclusivo el cuartecero en vivo! ¡Eso! ¡Mucha joda! ¡Sí! ¡Seguimos! Hagamos un asado Todo lo mismo fermé ¡Vamos todos! Hagamos un asado Todo lo mismo fermé Hagamos un asado Todo lo mismo fermé ¿Cómo dice? Hagamos un asado Todo lo mismo fermé ¡Mango y bobofacho todo! ¡Haga un asado! ¡Haga un fermé! ¡Otra vez! ¡Haga un fermé! ¡Haga un asado! Todo lo fermé ¡Haga un asado! ¡Tomemos un fermé! ¡Haga un asado! ¡Haga un asado! ¡Tomemos un fermé! Lo que pasa es que ya el fermé ya lo tomamos ya Hicieron las premies hicieron todos juntos tomemos perdido solo eso huevo vamos loco que no se escucha olé, olé, olé cada día te quiero más yo soy de Trula en sus sentimientos no me lo más gracias Río Tercero y ahora seguimos ya te cagué el puesto loco ya hice lo que vos hicieron gracias loco, gracias y vamos haciendo palma ¡Arriba! ¡Voy! ya no reposas en mis pensamientos y que donde voy yo ¿Cómo dicen? ¿Quién dijo que puedo vivir sin tus besos? ¿Quién dijo que puedo vivir sin tu amor? Si cada ventana que abro en la mañana me trae tu recuerdo y escucho tu voz ¿Quién dijo que se me olvidó tus promesas y aquella ternura que dejaste en mí? ¿Sabes que te amo con toda mi alma? que sepa el planeta que vivo por ti por ti vamos haciendo palma la gente de Galacia vamos haciendo palma la gente de Río Tercero vamos haciendo palma la gente de Villa Cazú y Oliva en base vamos Leo la gente de Hernando mucho huevo Córdoba Lobital Villa María y dice ¡Vamos mi viejo! quisiera abrirte mi pecho y que tú pudieras mirarme por dentro pero yo no puedo quedarme en silencio sin tantas palabras puedes entenderlo ¿Cómo dice? ¿Quién dijo que puedo vivir sin tus besos? ¿Quién dijo que puedo vivir sin tu amor? Si cada ventana que abro en la mañana me trae tu recuerdo y escucho tu voz ¿Quién dijo que se me olvidó tus promesas? en verde puede ser la altura que dejas de a mí sabes que te amo con toda mi alma que sepa el planeta que vivo por ti 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 Tus Por ti 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 ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Ay, Jolly, 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 la matadora! ¡Le dices la cuartetear a toda hora! ¡Ay, Jolly, 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 la matadora! ¡Lo único que quieres es bailar! ¡Exclusivo en cuanto estoy vivo! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias por esta noche! ¡Que gaste nuestro próximo encuentro! ¡Donde una vez más! ¡Vamos a venir! ¡Toda la música! ¡Toda la música! ¡Todo esto que es! ¡Trula! 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 ¡Gracias! ¡Chao! Con los pincelados y la cara blanca! ¡Gracias! ¡El 30 de abril, Hernando! El chico estaba sin poder hablar ¡Y le cego los ojos de un color de escarcha! ¡En aquella noche de la Navidad! ¡Gracias! ¡Ahhh! En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de diez En aquel rincón, con, con Lo mismo que un trazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido, la mía en su cara En aquel rincón Mirando la puerta, el perro ladraba Gracias Río Tercero Gracias por el aguante de siempre Gracias por tanto cariño Muchas gracias Nos vemos la próxima Que Dios los bendiga a todos Gracias por el aguante de siempre Y esto decimos Chau Pero vamos haciendo palmas Pero vamos haciendo palmas Vamos todos con la mano bien arriba Vamos todo con la mano bien arriba Gracias Vamos loco que de acá no se ve nada Vamos loco que de acá no se ve nada Vamos levantando la mano Y vamos haciendo palmas 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 Y dice que yo cuando te conocí ya te empecé a querer todas las alegrías que con vos pasé Me llevo aquí en mi sangre, te tatúen mi piel, ya son muchos lugares que con vos bailé Y sabes, te sigo a todos lados pa' volver y a ver, los años han pasado y ahí estás de pie Sois parte de mi vida y por... ¡Y esto dice! De corazón soy trulalero, de corazón soy trulalero, de corazón hasta los huevos Gracias, chao, 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 chao ¡Fue lo bueno! ¡Fue lo bueno! ¡Fue lo bueno! ¡Fue lo bueno! ¡Sí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, que Dios los bendiga ¡Chau!